Y el sabor de Nika 8, la sonora, hay nada Me ha llegado el rumor de que tienes otro amor Me cuentan lo que dices por ahí, de que yo te hice sufrir Y agregas, que resulta soy un tonto y hoy te ríes tú de mí Qué pena, que me da tu nuevo amor, si tu labio solo me recuerda Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja ida Déjame intentar revivir lo nuestro, yo sé que aún me amas Mientales a ellos, deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja ida No todo fue así, como tú lo dices También hubo un tiempo que fuimos felices Y aunque el mundo entero pienso, diga que tú ya no me amas más Yo sé que todavía me extrañas Es verdad que yo no soy, santo que tu devoción merece Sinvergüenza en el amor, esa fama no me enorgullece En verdad te lastimé, juro no era mi intención Me cuesta, amplia de yo como yo, ser el héroe en cuentos de princesas Deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja ida Déjame intentar revivir lo nuestro Yo sé que aún me amas, mientales a ellos Deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja ida No todo fue así, como tú lo dices También hubo un tiempo, sí que hubo un tiempo Que fuimos felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video